Realmente ya por humanidad, por solidaridad, porque hemos vivido la situación del sumario 11-13 de manera directa. Tenemos a nuestras dos abogadas que están sufriendo este sumario, pero además en nuestro caso tenemos la demostración clara de lo que supone este sumario. Tenemos a nuestras abogadas, tenemos también a Ollana, que es la psicóloga que a las familias nos ha dado su apoyo y nos ha situado y hemos recibido en los momentos más difíciles el inicio el apoyo de Ollana. Tenemos también a Fernando, que Fernando posibilitó también que nuestros hijos tuvieran en algunos momentos el apoyo psicológico que necesitaban. Es la demostración claramente de lo que es este sumario. Es un sumario que va en contra de la solidaridad, del apoyo a lo que es el preso, los presos, las presas y su entorno. Y por eso, bueno, pues si estamos recibiendo tanta solidaridad, la solidaridad tiene camino de ida de vuelta y de redondeo. Entonces claramente damos, recibimos y había que estar aquí. Y había que mostrarle a la sociedad además claramente lo que barbaridad es este sumario. Es en contra de lo que es los derechos humanos y en contra de lo que es la justicia en palabras grandes. Entonces, el día 14, en nuestro caso, por ejemplo, vamos a hacer la visita a Dur y directamente de Zabaya nos vamos a dirigir a Bilbao porque tenemos que estar, aunque sean fiestas de Altsasu, tenemos, bueno, es indudable que totalmente nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro cariño a todas las personas implicadas en el 11-13, sin duda.